Padre Celestial en esta hermosa noche, amén Adoración, sucesión 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 No puedo callar lo que Dios ha hecho De su amor me deja respetar De su cuerpo de la alma yo le cantaré De su amor siempre amaré Adoración, sucesión Para que me recuerdes Para que te preocupes Por mi salvación Que el Señor Para que me recuerdes Para que te preocupes Para que te preocupes Por mi salvación Adoración, sucesión Adoración, sucesión Adoración, sucesión Encerramento, sucesión Adoración, sucesión Que el Señor Que el Señor Falta a tu amor Al piso para mi Alysl vaccinated Adoración, sucesión Que el Señor Te 정확やって Soy yo, soy yo, para que me recuerdes, para que te propudes Que es mi salvación, que soy yo, para que me recuerdes Que tu propia vida hiciste solo por mí Eso, y seguimos adorándote con todo el corazón Señor Que es mi salvación, que es mi salvación, que es mi salvación Que es mi salvación, que es mi salvación, que es mi salvación Que soy yo, para que me recuerdes, para que te propudes Por mi salvación Y eso, y dejamos con todo el corazón, dando la honra y la gloria Al que se lo merece, al que su padre y se les piensa A veces preguntan, es que no usamos de que vive Y a su nombre, y a su pueblo, que es mi salvación Y a su nombre, y a su pueblo, que es mi salvación Que es para el Rey de Ríos y Señor de los Señores A ver, les pregunto nuevamente ¿Quién es el que vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo Por supuesto que estamos en victoria con Cristo Jesús en esta linda noche Y nosotros, seguimos, cantando Para el Rey de Ríos y Señor de los Señores A ver, usa tus palmas, usa tus palmas Para el Señor Jesucristo Eso, y suena con sentimiento para el Señor Dando la honra y toda la gloria Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Imaginado Cada vez que levanto los ojos hacia el azul Y en las tantas estrellas bañándome con su luz Que yo soy Que vivimos en la eternidad Porque en realidad no hay principio ni vida Y esas cosas que todos deseamos alguna vez Y esos sueños de gloria y que se sirve el poder Es mi gozo Y regreso a ti Porque vivimos en la eternidad Que vayó tu camino Y en realidad no se muerde en la luz Y en realidad no se muerde en la luz Y en realidad no se muerde en la luz Y en realidad no se muerde en la luz Y en realidad no se muerde en la luz Música Música Que nos quiera y vamos a tocar Que nos quiera y vamos a tocar Que nos quiera y vamos a tocar Música Amén los señores hermanos Así que nos estamos gozando en esta hermosísima noche Vamos a seguir a alabar y glorificar En dulce nombre de nuestro Padre Celestial Amén Pero quien es el que vive Pero quien es el que sana Y su nombre Y a su nombre Eso, así que vamos a seguir alabar y glorificar En dulce nombre de nuestro Padre Celestial En esta hermosa noche Vamos a este canto que dice De esa manera, eso Pónganse de pie, levántate A otro Padre Celestial, si Jesús Yo quiero ser 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 Un saludo a Chiquichele Acosta, Chiquichele, Chiquichele, Hermanos Amén En diferentes lugares también que van a solicitar el tema Sin Dios no podrás caminar Chiquichele, familia, Barreno y Chiquichele Y al mismo tiempo pues también un saludo su juro harán en nuestro WhatsApp en un mejor pues no sé si con el grupo juvenil María Virgen del Rosario del Caserío Pacín Centro A ver ese grito de júbilo Vaya más lo menos más lo menos y también pues que van a solicitar el canto mi burrito sabanero que sale el grupo juvenil María Virgen del Rosario y al mismo tiempo pues también el grupo juvenil María Madre de la Juventud Aldea Pasajquim ese grito de júbilo pues también por ahí vamos calentando motores y que van a solicitar el mix navideño que echa a nuestros hermanos Amén Bueno ¿Quién imaginaron? que jamás que pech la chúa, hermanos Baile, escribí a mí por favor porque es malo mentir Amén Bueno si hay cuatro cantos que jamás que ha ocurrido con todo el corazón Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Suscríbete ¡Suscríbete Suscríbete ¡Suscríbete 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 Navidad, Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Y que Dios esté en cada familia, en cada hogar, en cada lugar Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Y le damos, Feliz Navidad, otro año 2021 Que rápido pasa el tiempo y en medio de la pandemia decimos Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Yo espero año y felicidad La blanca Navidad llegó y nos arregla el corazón No, 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 no Una sublime inspiración Para el púlpano, tú eres paz Alegría, amor y bendición ¡Suscríbete y activa la campanita! vamos a seguir con esta fiesta amén hermanos en este mismo lugar creo que el señor siempre corría también con palabra de Dios y también hermanos van a colaborar con los jóvenes 5 quetzalitos nada más por 5 quetzales por 5 quetzales entonces van a preparar porque porque diferente entonces con 5 quetzales de maíz bueno no sé Dios va a ganar con los hermanos visualizar a través de producción en la tierra fría en diferentes lugares en Estados Unidos a nuestro hermano Joel Dios cano bendecir por supuesto y a nuestra hermana solista pues Dios cano bendecir hermana amén muchas bendiciones tiempo con nuestro hermano con la coordinación de esta actividad de esta noche especial amén ponte las palmas al rey de reyes y señor de los señores amén 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 amén